Compañeros televidentes, muy buenas tardes. En este momento nos encontramos en compañía del comandante del Departamento de Policía del Magdalena Medio, que nos va a hablar acerca de unas situaciones de orden público, no solamente en Barranca Bermeja, sino también en la región. En primer lugar, nos va a hablar acerca de las recompensas que ofrecen para que den con el paradero de los responsables de los atentados ocurridos en los últimos días en el corregimiento del centro. Comandante, buenas tardes. Cuéntele a la comunidad de Barranca Bermeja sobre esta información. Buenas tardes. El pasado 6 del presente mes se nos presentó un caso, un hecho de terrorismo, que todos nos enteramos en el corregimiento del centro, donde nos colocan un artefacto explosivo al oleoducto que transportaba crudo. De esto quiero manifestarles que se hizo, después de un Consejo de Seguridad, Comité de Orden Público, se logró un tema muy importante, que es el pago de recompensas. Con relación a eso, tenemos cuatro delincuentes identificados, integrantes del ELN, que en coordinación con la Gobernación de Santander y la Alcaldía Distrital de Barranca Bermeja, se logró establecer que por alias Duván se va a pagar 25 millones de pesos porque nos suministra información, por alias Catín, 25 millones de pesos porque nos suministra información, por alias Carrillo, 20 millones de pesos que nos suministra información, y por alias Wilmer, 20 millones de pesos que nos suministra información. Integrantes delincuentes del ELN los vamos a capturar y los vamos a llevar a buen recaudo de las autoridades competentes. Comandante, también informarle a la comunidad, hace unos minutos una persona resultó herida en el municipio de Puerto Huilce, se trata de un transportador informal. Sí, sobre las 16 horas, en la invasión de Bellavista, del municipio de Puerto Huilce, se nos presentó un caso de una persona lesionada con arma de fuego, inmediatamente conocemos el caso, ayudamos a que esta persona sea trasladada a un centro asistencial, se le brindan los primeros auxilios, esta persona ya fue remitida a un centro asistencial de mayor nivel, y estamos trabajando para lograr esclarecer este hecho. Así, aprovecho también este canal para solicitar que las personas en Puerto Huilce nos suministren información a través de la línea del cuadrante y de la estación de Puerto Huilce, a través del comandante de estación, y obviamente también a través aquí del centro automático de despacho, que también recepcionaremos este tipo de información, para lograr recolectar información y ampliar lo que sucedió en el municipio de Puerto Huilce. Comandante, muchas gracias. Son las declaraciones del comandante del departamento de policía en Magdalena Medio sobre la recompensa que ofrecen por los cuatro sospechosos que serían los responsables de los atentados ocurridos en el corregimiento del centro a infraestructura petrolera y también la información suministrada sobre los hechos de orden público en el municipio de Puerto Huilce. Esto es todo por el momento, compañeros, ustedes tienen más en estudio. Con la cámara de Libardo Rueda, informó para Enlace Noticias, Yajaira Porras.